Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy por hoy disfrutamos de un vistoso y bonito menú XMB en nuestra Playstation 3 totalmente configurable con una imagen de fondo o un tema personalizado pero no siempre fue así como todo el menú XMB también tuvo su evolución, mejoras y actualizaciones vamos a verlo en este vídeo De una manera muy sencilla y totalmente gratuita puedes ayudar al canal y apoyar el contenido suscribiéndote al canal y si activas la campanita YouTube te avisará con una notificación para no perderte futuros vídeos Antes de ver visualmente los XMB vamos a ver un poco de historia de los firmware de PS3 Tenemos los modelos Retail, las consolas comerciales con venta al público que se distribuyeron con el firmware mínimo 1.00 Las consolas de bug o de desarrolladores con un firmware en una versión inferior todavía la 0.95 y las PS3 Tool o DSR vieron la luz con la versión 0.90 la cual es muy curiosa y vamos a ver enseguida Nosotros, el usuario final, solo pudimos ver la versión 1.00 y posteriores pero no está mal ver un poco de historia y evolución del XMB de nuestra querida PS3 La primera versión que vamos a ver, la 0.90 solamente tiene las opciones Usuario, Herramientas, Juego y Amigos Calece de fondo y las Wave o las del XMB Al apretar el botón PS tendremos las pantallas Impose con un mando y una PS3 que ninguna otra versión posterior tendremos Muy curioso La primera versión conocida para el usuario final 1.0 ya nos trae las opciones habituales en el menú y la Wave o la que carecía de la versión 0.90 con todavía pocas opciones incluidas en nuestro menú Ya estamos en la versión 2.80 con una evolución en el XMB en cuanto a opciones añadidas Podemos observar la novedad PS Home en la categoría PS Network y que posteriormente sería eliminada Y el último XMB de este vídeo dando el salto a la versión actual que todos conocemos versión 4.89 la cual y debido a las muchas actualizaciones por el camino nos deja un XMB renovado con iconos nuevos y las últimas mejoras de optimización Y bueno amigos, si os gustó este vídeo un fuerte like totalmente gratuito si no lo estáis se agradece muchísimo que os suscribáis al canal activéis la campanita y no os perdáis futuros vídeos ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal!